Oficio de Lectura Miércoles de la Décimasexta Semana del Tiempo Ordinario Himno Pues busco, debo encontrar, pues llamo, debenme abrir, pues pido, me deben dar, pues amo, debeme amar, aquel que me hizo vivir. Calla, un día me hablará. Pasa, no lejos irá. ¿Me pone a prueba? Soy fiel. Pasa, no lejos irá, pues tiene alas mi alma y va volando detrás de él. Es poderoso, mas no podrá mi amor esquivar. Invisible se volvió, mas ojos del lince yo tengo y le habré de mirar. Alma, sigue hasta el final en pos del bien de los bienes, y consuélate en tu mal, pensando con fe total. ¿Le buscas? Es que lo tienes. Amén. Salmodia Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Él sacia de bienes tus anhelos y como un águila se renueva tu juventud. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre, siente ternura por sus hijos. Siente el Señor, ternura por sus fieles. Salmo 102, segunda parte El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista el oriente del ocaso, así, aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor, ternura por sus fieles. Los días del hombre duran lo que la hierba. Florecen como flor del campo. Que el viento la rosa y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor, ternura por sus fieles. Bendecida al Señor, todas sus obras. Salmo 102. Tercera parte. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Señor puso en el cielo su trono. Su soberanía gobierna el universo. Bendecida al Señor, ángeles suyos, poderosos ejecutores de sus órdenes, prontos a la voz de su palabra. Bendecida al Señor, ejércitos suyos, servidores que cumplís sus deseos. Bendecida al Señor, todas sus obras, en todo lugar de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecida al Señor, todas sus obras. Y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Primera lectura Del libro de Job, capítulo 18, versículos 1 al 21 Bilbad de Sug, habló a su vez y dijo, ¿Hasta cuándo irás a casa de palabras? Reflexiona, y luego hablaremos. ¿Por qué nos consideras unas bestias y nos tienes por idiotas? Tú que te despedazas con tu cólera. ¿Podrás dejar la tierra deshabitada o mudar las rocas de su sitio? La luz del malvado se apaga, y no brilla la llama de su hogar. Se oscurece la luz de su tienda, y se le apaga la lámpara. Se acortan sus pasos vigorosos, y sus propios planes lo derriban. Sus pies lo llevan a la red, y camina entre mallas. Un lazo lo sujeta por los tobillos, y la trampa se cierra sobre él. Hay nudos escondidos en el suelo, y trampas en su senda. Lo rodean terrores que lo espantan, y dispersan sus pasos. Su vigor queda demacrado, y la desgracia está junto a su costado. La enfermedad se ceba en su piel. Devora a sus miembros el primogénito de la muerte. Lo arrancan de la paz de su tienda, para conducirlo al rey de los terrores. El fuego se asienta en su tienda, y esparcen azufre en su morada. Por debajo se secan sus raíces, por arriba se marchita su ramaje. Su recuerdo se acaba en el país, y queda sin nombre a la redonda. Expulsado de la luz a las tinieblas, desterrado del mundo. Sin prole, ni descendencia entre su pueblo. Sin un superviviente en su territorio. De su destino, se espantan los del poniente, y los del levante se llenan de horror. Esta es la morada del malvado, el lugar del que no reconoce a Dios. Responsorio ¿Hasta cuándo seguiréis afligiéndome, y aplastándome con palabras? Me sonrojáis, y me ultrajáis sin reparo. Sabed que es Dios quien me ha trastornado, envolviéndome en sus redes. Me he despojado de mi honor, ardiendo en ira contra mí. Me considera su enemigo. Sabed que es Dios quien me ha trastornado, envolviéndome en sus redes. Segunda lectura Del libro de la imitación de Cristo Conviértete a Dios de todo corazón, despréndete de este mundo miserable, y tu alma encontrará la paz. Pues el reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu Santo. Cristo vendrá a ti, y te dará a probar su consuelo, si le preparas una digna morada en tu interior. Toda su gloria y hermosura está en lo interior, y allí se complace. Tiene él un frecuente trato con el hombre interior. Platica dulcemente con él, lo consuela suavemente, le infunde una paz profunda, y tiene con él una familiaridad admirable en extremo. Ea pues, alma fiel, prepara tu corazón a este Esposo, para que se digne venir a ti y habitar en ti. Pues él dice, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos a fijar en él nuestra morada. De modo que hazle en ti lugar a Cristo. Si posees a Cristo, serás rico, y con él te bastará. Él será tu proveedor y fiel procurador en todo, de manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres. Pon en Dios toda tu confianza, y sea a él el objeto de tu veneración y de tu amor. Él responderá por ti, y todo lo hará bien, como mejor convenga. No tienes aquí ciudad permanente. Dondequiera que estuvieres, serás extranjero y peregrino. Jamás tendrás reposo, si no te unes íntimamente a Cristo. Pon tu pensamiento en el Altísimo, y eleva a Cristo tu oración constantemente. Si no sabes meditar cosas sublimes y celestes, descansa en la pasión de Cristo, deleitándote en contemplar sus preciosas llagas. Sufre por Cristo y con Cristo, si quieres reinar con Cristo. Si una sola vez entrases perfectamente al interior de Jesús, y gustases un poco de su ardiente amor, no te preocuparías ya de tus propias ventajas o desventajas. Más bien, te gozarías de las humillaciones que te hiciesen, porque el amor de Jesús hace que el hombre te menosprecie a sí mismo. Responsorio A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Oración Bendiga a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.